Bueno, vamos a empezar, vamos a comenzar. Hoy, el curso de hoy será consagré a estudiar los alimentos que ya hemos comenzado ayer. Entonces, hoy vamos a continuar trabajando en los alimentos. Pero, ¿qué pasa de Lucía? ¿A dónde? Porque aprender el vocabulario en una lengua es algo que toma mucho tiempo. Entonces, es importante que también nos detengamos no solamente en la sintaxis, en los tiempos, en la estructura de la lengua, sino que también nos enfoquemos un poco en el vocabulario. La idea es que sea un show pratique, la idea es que sea práctico. Entonces, bueno, aquí tenemos un diálogo. Hoy vamos a escuchar tres diálogos. El primero de ellos es, entonces, una situación que sucede en un restaurante. Y en el diálogo entre la señora que sirve la mesera y Arnaud y Manu. Entonces, ellos hacen su pedido. Entonces, la cerveza empieza a preguntar. Aquí está la carta. Aquí está la carta. Yo quería hacer su elegión. Yo les dejo hacer su elección. Yo revío en un minuto. Vuelvo en un minuto. Yo les recomiendo las saladas compuestas. Les recomiendo las ensaladas compuestas. Son deliciosas aquí. Ellas son deliciosas aquí. Eh bien, ¿on prend tres saladas? Vamos a comer, vamos a tomar tres ensaladas. Ah oui, c'est plus simple. Sí, es más simple. Je vous sers tout de suite. Les sirvo enseguida, tout de suite. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? No, oui, on peut avoir trois cafés et l'addition, s'il vous plaît. Podemos, podemos tener, nos puede dar, por favor, tres cafés y l'addition, la, la, con lo que se paga la, la factura, por favor. No hay problema, no hay problema. Bueno, entonces vamos a escuchar el diálogo que tenemos. Je ne sais pas qué se passait avec le bulletproof. Attendez, ya on va a escuchar. Se me desconectó el bluetooth de un momento a otro. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Situación. Oh mon Dieu. Bonsoir. Recouvert ? Oui. Table, ça vous convient ? Ah oui, c'est très bien. Voilà la carte. Je vous laisse faire votre choix. Je reviens dans une minute. Moi, je vous conseille les salades composées. Elles sont délicieuses ici. Eh bien, on prend trois salades ? Ah oui, c'est plus simple. Vous avez choisi ? Oui. Trois salades du chef, s'il vous plaît. Bien. Vous buvez quoi ? Vous buvez quoi ? De l'eau ? Une carafe ? Moi aussi. Et toi, Fabien ? Une bière. Je vous sers tout de suite. Tout va bien ? Oui. On peut avoir trois cafés et l'addition, s'il vous plaît ? Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. en un autoservicio o en un restaurante o en un restaurante y sabemos entonces que la situación se pasa en un restaurante y aquí tenemos la conjugación para ellos ellos escogen y tenemos tres opciones de pizza de salada de este que es un es un tipo de carne la ensalada ensaladas o pizza entonces cuando ella les pregunta o más bien cuando fabián les propone y propone él les dice yo les aconsejo les hará composer cuando él les pregunta y bien vamos a comer tres ensaladas las personas que están con él le dicen ah sí, sí, es más simple sí, sí, es más simple una cerveza solamente agua agua una cerveza como esa parte izquierda no la tenemos entonces un va para lo ser bueno bueno entonces aquí tenemos varias frases varias afirmaciones algunas suceden algunas de estas cosas que tenemos aquí suceden y algunas no entonces entonces la primera dice un client un cliente un cliente le demandó la carta él pide la carta es que la demanda él la pide la cerveza la cerveza la cerveza la mesera le dice voilà la carta la cerveza él la tiene que pedir ella simplemente la ofre ella la ofrece entonces muy bien no la cerveza dice aquí está la carta sin necesidad de que ellos la cerveza la cerveza conseille le cliente la cerveza la mesera aconseja a los clientes au revoir una paixi yo les aconsejo je vous conseille yo les aconsejo les hara composé pero quien lo dice la cerveza es la cerveza es la que les aconseja no muy bien c c qui quien les aconseja c c fabio uy uy muy bien es mio uno de los clientes conoce bien el restaurante uno de los clientes conoce bien el restaurante cuando estamos bueno aquí tenemos cada que hacemos alguno de estos ejercicios podemos decir si sí si no o si no se sabe en este caso entonces en ningún momento ninguno de ellos está diciendo que conoce bien el restaurante que conoce bien el restaurante entonces en este caso diríamos on sepa o no sepa no se sabe la cerveza la cerveza la mesera es amable es que les demorables es que les demorables oui el estrés demorables y les clients pren de café los clientes toman ellos toman café oui non sepa ellos simplemente mencionan que quítan 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 que vu él le dice, on puede avoir, on puede avoir 3 cafés, la visión, s'il vous plaît, podemos tener, podemos, nos puedes dar, por favor, los 3 cafés y la visión es que hay un problema, hay algún problema, bueno, cuando hablamos del menú, cuando hablamos de, lo que vamos a pedir en un restaurante, podemos decir, la carta, o podemos decir, le menú, la carta o el menú, si queremos aconsejar, si queremos dar un consejo, sobre las comidas, en este caso, diríamos, je conseille, yo aconsejo, yo le aconsejo a ustedes, o a ustedes, yo les aconsejo, je vous conseille, o yo les recomiendo, je vous recommande. Si algo nos gusta, podemos decir, très bon, está muy bueno, bueno, aquí está en plural, podemos decir, bueno, bon, buena, bon, o, buenas, bon, o, delicioso, podemos decir, c'est délicieux. Y si es algo femenino, decimos, delicioso. En pron, podemos decir, nosotros llevamos, nosotros tomamos, en pron, o nosotros pedimos, en comando. Nos pueden preguntar, usted debe que, vous voulez quoi, o, usted quiere que, que quiere usted, vous voulez quoi. Y, cuando vamos a pedir la factura, entonces, preguntamos por la visión, o por la nota. Bueno, aquí tenemos, eh, d'autres legumes. Bueno, aquí, ayer estuvimos, mirando, algunas frutas, que, que, fris, y hoy, vamos a mirar, algunas legumes. Entonces, aquí tenemos, algunas de ellas. Tenemos, la papa, fond de terre, la zanahoria, carote, desharicorrer, las habichuelas, de petits pois, la salvejas, oui, une tomate, une aubergine, que, creo que se dice, berengena, no, pas, une courgette, un chou, vert ou rouge, verde ou rojo, un chou-fleur, un brocoli, et un poireau. Bueno, vamos a escuchar la pronunciación. Voy a ver si. Si se escucha bien. Page. Oui. Une pomme de terre, une carote, des haricots verts, des petits pois, une tomate, une aubergine, une courgette, un chou, vert ou rouge, un chou-fleur, un boli, un poireau, bé, lélé. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las légumes que suelen ser comunes en Francia. Bueno, aquí tenemos una parte, una parte de las légumes a la izquierda y a la derecha tenemos la palabra que la complementa. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos pomme, le llamamos de terre, porque si simplemente decimos pomme, un dí, estamos diciendo manzana. Entonces, vamos a elegir qué palabra de la derecha complementa la légume, complementa la legumbre que tengo a la izquierda. Entonces, tenemos un haricot, y con cual le podríamos complementar? Avec fleur, poids, rouge, vert, haricot, quoi? Oui, un haricot vert. Exactement. Y el primero, sí, muy bien. Un chou, fleur, un coliflor, un chou, fleur. De petit, de petit, pequeños, de petit. De petit, poids, oui. Y el primero, un chou, ya utilizamos fleur. Y nos queda vert, un chou, vert. Sí, sí, exactamente, Teresa, o, rú, rú, rú. Muy bien, entonces, recordemos, revenons. Bueno, aquí tenemos varias legumbres. Tenemos un chou y tenemos tres colores. Tenemos tres colores. Tenemos vert, blanc y tenemos rouge. Hay legumes que pueden ser de diferentes colores, pero hay otras que solamente tienen un color. Un color. Entonces, para chou, que es el ejemplo, el ejemplo, podemos decir vert o podemos decir rouge. Para un chou-fleur, para el coliflor, ¿sí que es la color? ¿Es? Sí, es blanco. Sí, Rodríguez. Para la tomate, ¿sí que color la tomate? ¿Ele es? ¿Ele es? ¿Ele es rouge? ¿Oui? ¿Ouver? ¿Oui, por qué no? ¿Oui, ver también? ¿Los dos? Sí, Daniel. Los pobres. ¿Vos se recuerda? ¿Qué es los pobres? ¿De qué color son los pobres? Los pobres son... Los pobres son verdes. Los pobres son... Los pobres son verdes. Y finalmente, la courgette... L... ¿El era así? Ruy. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas de las frutas que vimos ayer. Tenemos la ananás. Tenemos la banana. Tenemos... Fui. De dos. Entonces, aquí tenemos legumbres y tenemos de frutas. Tenemos frutas. Entonces, vamos a decir cuál de ellas recordamos que sean frutas o cuál de ellas recordamos que sean legumes. Entonces, tenemos la primera que es la pomme que la vimos ayer, la pomme que es la manzana. Entonces, la pomme es un frutas. Es una fruta. La pomme de terre. Es un legume. La papa, es un legume. La papa, es un legume. La carote. La carote, es un legume. La carote, es un legume. La carote, es un legume. ¿Vos vous souvenez? C'est un frutas. Oui. Le chou-fleur. Le chou-fleur et son legume. Oui. Oui. Le poireau. C'est un legume. C'est... C'est un legume. En español, creo que se dice puerro. C'est un legume. C'est un poireau. C'est un legume. C'est un poireau. Y... Finalement, c'est très facile. La banana. C'est un frut. Oui. Oui. bien. Voilà. Bueno, y aquí tenemos otra recumbres. Un poivron, les épinards, une patate dulce, la patate dulce, las espinacas, los pimentones, un pimentón, un concombre, una salada, las lentillas, un avocat, un champignon, un oignon, y de l'ail, el ajo, l'ail. Vamos a escucharlas. Page 93. D'autres légumes. Un poivron, des épinards, une patate dulce, un concombre, une salada, les lentilles, des légumes secs, un avocat, des champignons, un oignon, de l'ail. Page. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos otras légumes. Muy bien. Cuando hablamos de la forma en la que comemos las cosas, decimos cru, crudo, o decimos cuit, que significa cocido o cocinado, cru, e crudo. Bueno, les voy a mostrar otro diálogo. No sé por qué está tan abajo. En este diálogo, una amiga, una mujer, llama a otra mujer para preguntarle sobre un recet, sobre una receta. Y aquí arriba tenemos varios adjetivos y una expresión que están relacionados con, bueno, lo podemos utilizar para diferentes cosas, pero aquí los están utilizando para calificar la receta o las cosas que tiene la receta. Entonces tenemos es muy fácil, es muy fácil, no tan rápido, facilito. Es deliciosa, él es deliciosa. Uno grande o uno pequeño, un gros o un petit. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo no soy, tú sabes que yo no soy, tú sabes que yo no soy, no soy pas, no soy pas encore, todavía no soy, un cordón bleu. Cuando decimos un cordón bleu, estamos diciendo que alguien es un buen cocinero. Entonces al decir tú sabes, tú sabes que yo no soy todavía, un cordón bleu significa tú sabes que todavía no soy un buen cocinero, una buena cocinera. Y finalmente tenemos mieux. C'est mieux es mejor, entonces tenemos a Silví y tenemos a Martín. Silví entonces le dice a Martín, Hola Martín, bonjour, c'est Silví. Hola Martín, buen día, es Silví. Necesito tu ayuda, j'ai besoin de tonner. ¿Cómo tú preparas tu quiche o salmón? ¿Cómo preparas tu quiche al salmón? Escucha. Y tenemos un espacio. Tú compras, el verbo acheter significa comprar, tú compras un tarte salé, salada en el supermercado. Il faut, es necesario, se necesita también 300 gramos, 300 gramos de salmón fumé, que significa ahumado. Un po, un recipiente de crema fresca, 4 huevos, 4 huevos, un medio litro de leche y por supuesto un poco de sal y de pimienta, un po de sel y de poivre. Espera, 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 espera. Espacio, es fácil. Yo anoto, yo escribo, un recipiente de crema, un poco de crema, un grande, un gros. Cuper, el verbo cuper significa cortar. Tu coupes tu cortas, el salmón, un pequeño, un pequeño, un pequeño, un pequeño, un pequeño. En un salabier, tu mélanges, el verbo mélanger significa mezclar, los huevos, la crema fresca y poco a poco, petit a petit, tu ajoutes le lait. Tu añales, la leche, le lait. Viertes, es la preparación en la tarte. Tu ves, es la preparación sur la tarte. Pones les morceaux de saumon, pones los pedazos de salmón, salas, pimientas, chasal y pimienta y pones a cocinar, cocinar, o poner a cocinar, te dice, faire cuir. Tu pones a cocinar au four, en el fuego, en el... no. Si, pones a cocinar durante 45 minutos, pendant 45 minutos. ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura? A su mollón, a fuego medio. Tu paras cuando esté dorado y sirves taquiche caliente con una salada... con una... salada verde significa la... la salada verde, pero también significa... es como el... como la lechuga, la lechuga verde. Gracias, Martina. ¿Otro espacio? Me... se va a venir, pero me va a salir. Me va a quedar bien. Puede ser. Quizá, pede todo. Entonces, vamos a escuchar la conversación y vamos a ver en qué orden son mencionadas estas calificaciones o estas expresiones. Entonces, on escucha. Vamos a escuchar. La receta de la tarte au saumon. Allo, Martine. Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Elle est... Elle est délicieuse. Ella es... Oui, muy bien, María. Excelente, Teresa. Ella está... Deliciosa. Es delicioso. Él es delicioso. Ecoute. Espera. Escucha. Ecoute. C'est très fácil. Écoute. C'est très facile. Écoute. C'est très facile. Écoute. C'est très facile. Muy bien. Tu compras, tu achètes une tarte salée en el supermercado, au supermarché. Escuchemos. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 g de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite, je... Attends, pas si vite, espérons, t'en vas-y, 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 t'en vas-y. Attends, pas si vite, je note. Escrivons, je note un pot de crème, une latte de crème. Une latte de crème, un gros ou un petit? Un gros ou un petit? Un gros ou un petit? Grande ou pequeño? Oui, un gros ou un petit? Muy bien. Y ella le responde, un gros, uno grande, un gros, y luego le dice, escuchemos. Un gros ou un petit? Un gros, c'est mieux. Un gros, c'est mieux. Uno grande, es mejor. C'est mieux. Tu cortas le saumon, tu coupes le saumon. Un petit morceau, en pequeños pedazos, dans un saladier, en un recipiente, tu mélanges les oeufs. Escuchemos. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, il est en jeu, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu sers ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci, Martine. Je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va juste. Attendez. Dire, peut-être. Tu sais, nous queda finalement l'expression. Tu sais que je, à un au sol, tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu. Es decir, todavía no soy una buena cocinera. Tu sais que je ne suis pas. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu. Mais ça va venir, pero me va salir. Puede que sí. Quizá, peut-être. Bueno, vamos a escuchar la conversation de Néjo. Si ça marche. Y si hay alguna palabra o algún verbo que vous ne comprenez pas, vous me le dites en porto. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au tine? Bonjour, c'est... Allô, Martine? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 grammes de saumon fumé, un pot de crème fraîche, quatre œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite, je note. Un pot de crème, un gros ou un petit ? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu serres ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci, Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Muy bien. La recette de la tarte. Bon. Est-ce qu'il y a un mot que vous ne savez pas? Alguna palabra que vous ne connaissez pas? Non? Bueno, vamos a ver ahora entonces una lista de compras que Jonathan hace para ir al supermercado y al mercado. Entonces, lo voy a poner más grande. Entonces, aquí está, voici, aquí está la lista de compras de Jonathan. Voici la lista de courses de Jonathan. En el supermercado o supermarché y en el mercado y en el mercado o marché. Entonces, para el supermercado tenemos des oeufs, huevos, des oeufs, du fromage, queso, du fromage, de la lessive, la lessive se refiere a la ropa o al detergente con el que lavamos la ropa y de l'eau minérale y agua minérale. Y para el mercado tenemos un marché de pommes, de pommes, de carottes, du persil tenemos manzanas, zanahorias, perejil y du fromage. Entonces, él va al mercado y dice bonjour, monsieur, buen día, señor. Me gustaría, quiero unas manzanas, por favor. Je voudrais de pommes, s'il vous plaît. Oui, combien, si, cuántas, combien, cinq, s'il vous plaît. Cinco, por favor. Cinco, s'il vous plaît. Y algo más? Et avec ceci, yo quiero carottes, yo quiero zanahorias de carottes, trois ou quatre. Ce sera tout, eso es todo. Non, je voudrais du persil. Non, me gustaría, perejil, yo quiero perejil. C'est bon comme ça? Está bien así? C'est bon comme ça? Un poco más de perejil, por favor. Un peu plus de persil, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Aquí está, muy bien. Bueno, entonces, cuando vamos a comprar ciertas cosas, cuando vamos de compras, nos pueden decir primero, cuánto o cuántos convient. La expresión et avec ceci, la que tenemos aquí, et avec ceci, significa literalmente y con esto, pero, cuando nos preguntan et avec ceci, nos están preguntando y algo más, necesita algo más, o también nos pueden decir eso es todo, eso será tout, eso será todo, está bien así, c'est bon comme ça? Y bueno, siempre nosotros siendo educados diciendo me gustaría o yo quiero, je voudrais, o je veux, oui. Bueno, entonces, la idea es que, si hay quelqu'un que veut parler, la idea es que ahora leemos este diálogo que es muy corto. ¿Es que hay que alguien que veut leer a alguien que quiera leer el diálogo? Mis amigos, sois corajeux. ¿Tú? Sí, podemos decir que si le 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 j'aimer cuando no sé no sé Rodri si estás diciendo que quieres leer o si estás diciendo que j'aimer es una es un sinónimo de je voudrais. tu te lire d'accord oui, je comprends La idea es que cada vez sea alguien diferente el que lo haga. Bueno, yo la idea de traerles esos diálogos y esos ejercicios de escucha es que no solamente aprendamos vocabulario, que yo no esté aquí diciéndoles a ustedes que tomate se dice así, que banana se dice así, que piña se dice así. No. La idea es que aprendamos el vocabulario en contexto. Entonces, por eso es que les traigo estos EQs y por eso es que les traigo diálogos para que los practiquemos. Entonces, cada vez que ustedes en algún momento piensan que los ejercicios son muy difíciles porque estoy siendo muy... ¿Cómo se dice? Que se me está yendo la mano. ¿Ustedes me lo pueden decir? D'accord. ¿Cómo te llamas tú? Juan. D'accord. Bueno, Juan. ¿Hon iba? Ah, ¿chú cómo? ¿Empiezas tú, Juan? ¿O empiezo yo? Bonjour Madame, je voudrais répondre s'il vous plaît Oui, combien ? Cinq s'il vous plaît Et avec ceci ? Je voudrais des carottes, trois ou quatre Ce sera tout ? Non, je voudrais du persil C'est bon comme ça ? Un peu plus de persil s'il vous plaît Voilà, très bien Bien, merci, merci Juan Très bien Merci Madame Bon, on continue Bon Ici nous avons plusieurs phrases de nouveau Vamos a escuchar el diálogo que creo que no se las poste Attendez Et luego miramos las fases Bonjour Monsieur, je voudrais des pommes s'il vous plaît Oui, combien ? Cinq s'il vous plaît Et avec ceci ? Je voudrais des carottes, trois ou quatre Ce sera tout ? Non, je voudrais du persil C'est bon comme ça ? Un peu plus de persil s'il vous plaît Voilà, très bien Ce sera tout ? Muy bien Bueno, ahora sí, miremos las fases Tenemos, cuando decimos faire les cours Estamos diciendo hacer las compras Entonces, la primera frase dice Jonathan félicus Él hace las compras En el mercado Y en el supermercado En el diálogo que tenemos aquí Jonathan está comprando legumes Entonces, él está en el supermercado O está en el mercado ¿Dónde podemos comprar legumes? ¿En el mercado o en el supermercado? Oye, il est au marché Entonces, si tenemos una frase Que tenemos una frase que Desolé, una frase que nos dice Que él va al mercado Y al supermercado Entonces, la frase La frase es falsa Porque él solamente va au marché Muy bien Jonathan doit acheter de la lesiva Él debe comprar detergente Cuando miramos su lista de compras De curso Es que, es qu'il y a de la lesiva Él debe comprar Es qu'il doit acheter de la lesiva Oui Exactamente, oui Exactamente, oui Elle est dans sa liste de Courses Jonathan doit acheter de la viande Él debe comprar carne Est-ce qu'il doit acheter de la viande Est-ce que, si, on a de la viande Est-ce que, si, on a de la viande Dans la liste? No No, c'est pas vrai Oui C'est faux Au marché Jonathan achète des fruits et des légumes En el mercado Él compra frutas Y compra légumes Compré légumes Él pide Je voudrais de pomme De pomme Él pide de carotte Él pide du persil Entonces Est-ce qu'il achète des fruits et des légumes Él compra frutas y verduras Uy, c'est vrai Muy bien Él compra pomme Que recordemos que significa manzana Él compra perejil Y, quoi d'autre Oh, je me souviens pas Des carottes Muy bien Poisson Poisson Signifie pescado Je vous l'avais déjà dit En el mercado Au marché Él compra du poisson Él compra pescado Est-ce que c'est vrai? No De foc Muy bien Él lo compra pescado Él compra De légumes Y de fruits De foc Muy bien Bueno Aquí tenemos varios alimentos Tenemos Les pâtes Las pastas Le poisson cru Que es el pescado cru Les hamburguesas Las hamburguesas La chucrute Que es Le couscous Que se dice también couscous En español Y el arroz Le riz Entonces Les pâtes Tenemos aquí Varias Personas Varias Nationalidades Tenemos Les japonais Les chinois Les allemands Les italians Les arabes Et les américains Entonces Si miramos algunos de estos alimentos Podemos relacionarnos Podemos relacionarlos Con las nacionalidades que tenemos a la derecha Entonces Si pensamos en las pastas ¿En quién pensamos? Os chinois Os italians Os arabes Os arabes On pense en italian Oui Si pensamos en Le poisson cru En el pescado crudo En quién podríamos pensar Os japonais Os chinois Os alemands Les japonais Oui Muy bien Si on voit Si miramos Les hamburgueses Si miramos Las hamburguesas De dónde podrían venir De dónde podrían venir Les japonais Je ne sais pas Je ne sais pas C'est la viadou C'est un triomil Le coco Les arabes Les allemands Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez Oui, les arabes Je pense Oui, bien Y finalmente Le riz El arroz Le riz Se du Le riz Ou algunos alimentos Que consumimos En el desayuno Aquí tenemos un ejemplo De un desayuno Tenemos entonces La mañana Le matin En la mañana Yo tomo Yo como Mi desayuno Yo como Petit déjeuner Avec Une boisson Boisson Significa De l'huile Thé Au café Du thé Du café Et je mange Et je como Du pain Pain Que puede ser De la baguette Une tartine Une tartine Que significa Un pedazo De pain Une tranche De pain De pain Coupé Que significa Cortado Je peux mettre Du beurre De la confiture La mermelada O du miel Au petit déjeuner On mange aussi Un croissant Une brioche Des céréales Des fruits Et un yaourt En el desayuno También podemos comer Un croissant Une brioche Que es otro tipo De pain Céréales Frutas Y yaourt Creo que También tengo L'audio De este Le matin Oui Et la mañana Le matin Le matin Je prends Mon petit déjeuner Avec une boisson Du thé Du café Et je mange Du pain De la baguette Une tartine Une tranche De pain Du pain coupé Je peux mettre Du beurre De la confiture Du miel Au petit déjeuner On mange aussi Un croissant Une brioche Des céréales Des fruits A yaourt Muy bien Bueno Entonces Este es el vocabulario Básico De Los alimentos En france Entonces Les vuelvo a mostrar Algunas de las legumes Y bueno C'est tout Pour aujourd'hui C'est tout Pour aujourd'hui Les amis Merci beaucoup